Y al inicio de esta emisión le dábamos a conocer de fuertes inundaciones registradas en el municipio de San Miguel, Petapa. La periodista Rosmery Ávila nos tiene más detalles. Gracias, buenos días. Y es que estamos ubicados acá en el sector 6 de Villahermosa 1, una de las áreas más afectadas por inundaciones durante las últimas horas. Recordemos que en la noche y madrugada se presentaron lluvias bastante intensas, pero acá ya estamos viendo cómo es que queda prácticamente el bulevar principal, porque la corriente del río Platanitos arrastró una infinidad de materiales, de artículos e incluso se reportó la caída de ramas. Pues aún hay algunos restos acá, incluso de basura que fue arrastrada por la correntada de este afluente que se salió de su cauce e inundó este sector. Estamos hablando del sector 6, principalmente en el bulevar principal. La mayoría de comercios presentaron daños. Hay personas pues tratando de limpiar sus locales porque en el interior pues aún están mojados y es por eso que desde tempranas horas las personas se hicieron presentes a este lugar para verificar incluso si había daños. Por ejemplo, acá en uno de los locales pues sí se daba a conocer que tuvieron que asistir varias personas a realizar una limpieza. Tierra y arena también quedó en el interior de todo este sector, piedras de gran magnitud, incluso algunos troncos que fueron arrastrados por la mencionada corriente. Afortunadamente en este punto no se registran mayores pérdidas materiales, pero sí estamos viendo que incluso el asfalto aún está húmedo debido a lo que se registró durante las últimas horas. Hay algunos locales que incluso pues no han abierto ante la situación porque también deben hacer la limpieza que anteriormente les comentaba. Hay muchas personas pues que están tratando de empezar a abrir sus negocios y pues como les comentaba están utilizando escobas para sacar principalmente el agua y la tierra que ha quedado en estos lugares. Algo que se registró en horas de la noche y madrugada. Vamos a tratar de hablar con las personas para que nos comenten pues cuál es la situación que ellos están viviendo en este lugar. Porque no solo es este sector el afectado, sino hay muchísimas áreas afectadas por estas inundaciones que se registraron en las últimas horas. Señora, buenos días, vemos que ustedes están limpiando acá su negocio ante lo ocurrido durante las últimas horas. Vamos a tratar de hablar acá con otros comerciantes. Caballero, buenos días, estamos viendo que ustedes están haciendo la limpieza de sus locales. Así es, hoy sí se hizo avería la agüita aquí usted. Hoy sí que anoche fue como a las nueve y media o diez que comenzó la agüita. ¿Y usted a qué hora vino a abrir? Ah, hoy a las ocho de la mañana. ¿Y cómo encontró su local? Pues aquí no se entró mucho el agua, donde se entró fue todo eso aquí para abajo. Aquí fue poquito, solo llegó hasta como por aquí cabal a la abriguita el agua. Pero lamentablemente sí hay personas afectadas. Ah, sí, todo esto aquí para abajo sí se afectó, todo esto aquí para abajo sí afectó bastante. Muchas gracias caballero, pues es una de las personas que veíamos acá que hacía la entrevista y pues incluso hay restos de basura acá. Ya les comentaba, muchas personas tratando de limpiar precisamente sus locales que pues registran lodo, agua, algunas rocas, todo va a depender del área en donde están ubicados. Pero sí hemos visto cómo es que la población ha estado trabajando. Acá quiero comentarles que desde tempranas horas se contó con la presencia de maquinaria especializada, principalmente donde atraviesa pues parte del río Platanitos, que es el que se salió de su cauce y que originó que se registraran estas inundaciones. Hay personal de la comuna de este municipio trabajando porque incluso hay parte de esta esquina que usted ve en su pantalla socavada debido al agua que arrastraba con fuerza troncos, ramas, distinto tipo de artículos e incluso pues se da a conocer que hay varias casas afectadas. Acá ya vemos incluso un local de ropa que pues está prácticamente dañado, afectado. Acá hay lodo y las personas pues han ingresado ya para ver cuál es el daño que se registra. Y acá las pérdidas que se dan a conocer. Vamos a ingresar porque ellos están, como les comentaba, tratando de ver cuál es el daño que registra el lugar, su local. Es de ropa prácticamente, bastante delicado porque recordemos que hay varias prendas mojadas. Vemos incluso por este sector a algún maniquí o varios maniquíes tirados debido a la fuerza con la que ingresó la corriente de agua. Sin embargo, ellos apenas están abriendo su negocio para ver cuál es el resultado de lo ocurrido durante las últimas horas. Gracias, caballero. Buenos días, pues vemos que ustedes están llegando acá, pues ahí encuentran de esta forma su local. Sí, buenos días. Mire que la verdad solo nos quedamos como que a la perspectiva porque sí está bien, bien difícil y con todos los daños y más que todo el orden, ¿verdad? Y la limpieza y todo lo que se tiene que hacer sí está bien de pensar. Sobre todo porque se trata de ropa. Ya, eso más que todo porque sí es algo delicado y vemos que sí, sí, un par de cositas y algo dañadas y nada, pero vamos a ver qué hacemos. ¿Son varios los locales afectados acá en el boulevard? Sí, son varios. En este sector acá, en la misma cuadra donde estamos ubicados, hay varios locales afectados y tanto como comidas de alimentos, locales de alimentos, ropa, perfumerías y variedad. Bueno, ahora solo que en las próximas horas hacer la limpieza. Ah, sí. Sí, por lo visto nos va a tocar. ¿Ya les había ocurrido en otra oportunidad? Sí, ya con eso van como unas dos veces. ¿Es el río Platanitos el que se... El que sí se desborda y sí se pone bien, bien difícil. Muchas gracias por la entrevista. Pues acá, pues ya usted puede observar cómo es que las personas, principalmente los negocios, se encuentran afectados por el desbordamiento de este río y las inundaciones que generó durante las últimas horas. Como les comentaba, pues son varios locales, no solo es este local de ropa, sino también veíamos algunas farmacias, locales de alimentos, comedores, también farmacias, entre otros sitios o otros locales que resultaron con daños debido a las inundaciones de la noche y de la madruga. Así que es parte de la información, el panorama que tenemos para mostrarle a las personas que están tratando de hacer la limpieza desde tempranas horas acá en el sector 6 de Villahermosa 1. Después de lo ocurrido de las fuertes precipitaciones, nosotros vamos a continuar haciendo un recorrido acá en San Miguel Petapa para mostrarle cuál es la situación. Con este reporte regreso al set principal.